Hola que tal, bienvenidas y bienvenidos a mi canal Hoy os enseño un nuevo libro de firmas para bodas Este libro de firmas está inspirado en un trabajo que hice durante la temporada de bodas del 2017 Que tuvo mucho éxito y me habéis preguntado muchísimo por él Esta es una versión con otros papeles, ¿vale? Mantenemos la encuadernación que es de lazo Y mantenemos la idea del aspecto vintage y mapamundi En esta ocasión es mucho más oscuro, es un color muy marrón Pero muy, muy bonito Y como variante le he puesto esta parte con tela de encuadernar en vez de con papel Y me ha encantado el resultado porque la verdad es que queda muy resistente y no se va a rasgar El lazo es literalmente un lazo y es una tela tipo de saco de lino, no sé muy bien A ver, os lo voy a ampliar para que lo veáis, si sabéis ¿Veis? Es este tipo de tela Le he dado un poco de pegamento para que no se mueva de su sitio Y bueno, también como veis le he puesto esquineras de metal Los nombres de los protagonistas Un besazo chicos, especialmente para ti Sole, eres un amor Y bueno, le he decorado con las maletas Que llevan varias capas de papel y ha cogido bastante relieve Ha quedado súper chulo, me encanta el efecto que hace Y también lo he envejecido un poco con tinta La fecha de la boda Y sin más ¿Veis? Aquí está gordito para que coja el volumen Si queréis pegarle algún tipo de fotografía para que quede después bien esto No se abra Y bueno, la parte de atrás pues lleva un papel de cartas Que yo creo que bueno, cuando nos vamos de viaje y mandamos cartas Está bien relacionado Este tipo de encuadración no se abre completamente ¿Vale? Tiene una apertura sobre los 90 grados Así Si forzáis un poco se puede abrir un poco más ¿De acuerdo? Entonces lo abrimos así Y lleva aquí un bolsillito Para guardar el menú, la invitación, alguna tarjetita, un CD con fotos Lo que queráis Esta es la primera página Que la he hecho tipo telegrama ¿Veis? Me gusta mucho como ha quedado Es el estampo sellos Y bueno Y ya tenemos las páginas para firmas Que en esta ocasión ya 25 hojas Y tiene diferentes sellos de viajes Y motivos de aviones, de mapas ¿Veis? Aquí tienen la pluma Aquí tiene un mapa mundi Aquí como veis tiene el sellito del avioncito y el corazón que me encanta Aquí tiene la palabra explore Y una maleta Que más lleva La brújula esta Y pisadas Como estáis viendo Así lo veis mejor Lleva pisadas Las esquinas están roqueladas He usado este nuevo roquel Que queda muy bonito Un mapa muy muy bonito Un mapa mundi La palabra adventure Que también me encanta Que más lleva Las voy intercalando Empezamos otra vez con la pluma Y en esta parte de aquí Lleva otro sello Que pone Journey Viaje en inglés Entonces esto se coge Se firma así Y aquí también se puede firmar Y si os resulta cómodo Pues la apoyáis así Y firmáis en este lado Bueno Luego ya los invitados En el día de la boda Pues lo manejan Ellos un poco como quieran Y este mapa mundi Es súper chulo Es que es muy muy chulo Me encanta Ha quedado muy guay Le he envejecido un poco también Los cantos Sutilmente Y nada Y acaba así En una hoja lisa Las esquineras Y este es Este es el álbum Perdón El libro de firmas Y espero que os guste mucho Y nada más Nos vemos Dentro de nada En un próximo vídeo Besucos Adiós Adiós Gracias por ver el video.